Yo te decía que contra Lobos nosotros nos jugamos el orgullo, yo creo que Tigres se juega el orgullo y ya te voy a decir por qué, y que nosotros nos jugamos la vida, porque si no sumas de tres ya ni matemática, ni voluntad, ni ilusión te puede ayudar en nada. Entonces, ¿por qué juegas tú la vida? Porque tienes que ganar los tres partidos para poder llegar al final y hacer las cuentas, por eso te juegas literalmente la vida y el orgullo del rival tiene que ver que hace diez años que no ganamos allá, diez años, que lleva un año sin conocer la derrota en el Volcán y que viene de una derrota en el último partido de Tuluca y seguramente quieren sellar sí o sí ya lo que es la calificación a la Liga.